Estimados amigos, televidentes y radio oyentes que sintonizan el 89.3, la noche ha llegado al valle de la ciudad de Guatemala y nosotros con nuestras cámaras y micrófonos nos hemos trasladado al solemne rezado de la Inmaculada Concepción de la parroquia Corpus Christi en la zona número 6. Hemos podido ver como en las diferentes colonias y en las inmediaciones de la zona número 6 ha transcurrido este solemne rezado que se da en conmemoración a la Inmaculada Concepción. Hemos visto como los vecinos han recibido a nuestra Madre Santísima con mucha algarabía, con cohetillos, con bombas voladoras y las tradicionales alfombras. Pero es algo muy especial y muy característico y tradicional de nuestros rezados guatemaltecos que lo vivimos y que en este 2022 tenemos esa oportunidad de poder llevárselo a través de nuestros micrófonos y a través de nuestras cámaras. Esos zones, esos alabados y sobre todo en esta tan bella advocación de nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Concepción. En esta noche me acompaña mi buen amigo Esteban Moraga, con quien estaremos compartiendo esta transmisión y que estaremos llevándole imágenes y detalles y también a nuestros amores oyentes, trasladándole toda la información que se está generando acá en el barrio de la zona número 6. Muchas gracias José Vicente. Saludos nuevamente a toda la amable audiencia de Radio Estrella, de TV Estrella, que una vez más se une a esta cobertura especial en el Adviento guatemalteco, en la tradición de los últimos días del año en nuestra querida República guatemalteca. Y es que hablar de las fiestas de la Inmaculada Concepción es hablar mucho de tradiciones, devociones, sabores y sobre todo hay aromas. En este caso se puede percibir ya el confundir el incienso tan exquisito también con el aroma de la pólvora. Estas ametralladoras que hoy son detonadas al paso de la Inmaculada Concepción de la Parroquia Corpus Christi, que desde que inició este pedoso recorrido, forma parte de esos homenajes al paso de estas andas profesionales. A nuestras espaldas se aproxima a este punto, a estas calles y avenidas de estos sectores aledaños de la zona 6 de la Parroquia Corpus Christi, pues este cortejo profesional. Y hay que mencionarlo, a veces se organiza un itinerario procesional, pero hay familias que piden que la Virgen llegue al frente de sus casas. Es algo muy distinto a cuando se programa un itinerario en un cortejo de la Cuaresma y la Semana Santa, que el recorrido se respeta. Pero en este caso, el itinerario de las imágenes de la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción o la Virgen de Guadalupe, o todas estas devociones de fin de año, pues tienen esa peculiaridad. Que, pues en los domicilios o en los callejones donde se pide que la Virgen entre y salga, pues así se respeta el itinerario. Podemos decir que el orden se rompe, pero forma parte de esta algarabía. Incluso, pues podemos mencionar que hasta la misma pirotecnia forma parte de ese desorden que se conforma, porque puede existir una ametralladora, la quema de un torito. En fin, ya en las noches de un recorrido procesional como el que estamos viviendo acá en la zona 6, pues ya se pueden dar cuenta ustedes de cómo los vecinos se organizan para elaborar una alfombra, para, pues, juntar y hacer ese, ese, juntar ese dinero, la parte económica para comprar diferentes aspectos en la pólvora, ametralladoras, baterías de luces de colores, morteros, bombas de trueno, en fin, hasta un torito. Es parte de lo que hoy vemos al engalanar el paso de un cortejo procesional. Y lo decimos así, engalanar, porque esto forma parte de la identidad de nuestros barrios en la ciudad capital, en esta periferia capitalina. Estamos acá, muy de cerca de la parte norte de nuestra ciudad capital. Y, pues, la Santísima Virgen Inmaculada de la Parroquia Corpus Christi, de esta manera, es recibida. Y, pues, el homenaje se plasma en las calles y avenidas con esta vivencia que tiene este pueblo católico. Y es de resaltar, Esteban, la solemnidad y también el avanzar de las andas procesionales, ya que no solo es el algarabía y también el acompañamiento. Y que recordemos que estas fiestas donde nosotros vemos los cohetillos, las bombas, las bombas voladoras, también lo vemos con nuestro amo y señor, con Jesús sacramentado, cuando estamos viviendo esa solemnidad de Corpus Christi, como esta parroquia en la que ha salido este cortejo procesional, y que engalana las calles y avenidas y que hemos visto también las tradicionales alfombras de pino, que ahora se entremezcla con el olor de la manzanilla, con el olor de las tradicionales hojas de pacaya, que son las que vemos normalmente en una casa o cuando hacemos nuestra visita, porque este próximo 16 de diciembre estarán iniciando las tradicionales posadas. Así que en las distintas parroquias de nuestra República de Guatemala se ha dado también esa autorización, también esa iniciativa para que se pueda tener y sobre todo compartir en familia, ya que tradicionalmente el mes de diciembre es un mes familiar en que podemos compartir con nuestros familiares el poder también cada domingo el rezo de la corona de Adviento, ya que este día normalmente se realiza este rezo para poder también tener ese acercamiento, tener también esa oración y sobre todo esa convivencia familiar, el poder compartir un chocolate, un cafecito o inclusive un tamal o un tradicional pan dulce, pero que son todas esas amalgamas y también son estas viandas tan características del mes de diciembre en el que acompañamos a nuestra Madre Santísima en su advocación en la Inmaculada Concepción y que no solo es el acompañamiento, sino que también podemos ver que se puede sentir el frío en el ambiente, pero aún así esto no ha sido el motivo para que las personas se elejen y que también derivado del frío que estamos sintiendo acá en la zona número 6, también estamos viviendo, se nos está dejando sentir el tradicional chipichipe con la Santísima Virgen que acompaña en este cortejo procesional. Una leve llovizna empieza a aparecer en esta noche acá en estos sectores de la ciudad capital, pero pues hablando de todo esto, de la identidad de un barrio, de esta manera pues se organiza el pueblo católico para poder presenciar y participar de un recorrido procesional. El dogma de la Inmaculada Concepción pues nos recuerda también la pureza de la Santísima Virgen María, hay que recordar también las figuras de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Madre, la Santísima Virgen, que pues forman parte de todos estos elementos alrededor de la Inmaculada Concepción. Y hoy pues esta oración que se hace cuando se realiza ya la Guarda del Santísimo, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, pues nos recuerda que ella es el primer sagrario. Es por ello que vienen elementos eucarísticos acá, que si nosotros lo sabemos interpretar de la mejor manera, pues sabemos que la umbrela o esta sombría conocida pues en un argot más popular en nuestra Guatemala, es la que protege a nuestro amo y señor, el Santísimo Sacramento del altar, como símbolo de realeza, cuando no existe un palio. Y es por eso que hoy se representa en esta alegoría a la Santísima Virgen protegida, porque ella es el primer sagrario, que pues ella desde la concepción fue ese sagrario que conservó en vida a nuestro Señor. Y hoy pues en esta carroza donde ella destaca, que es prácticamente un docel eucarístico, donde la carroza es alada por estos dos ángeles, pues nos anuncia que vendrá el Redentor, que viene en esa humildad del pesebre, junto a los pastores, aquellos reyes que honraron ese momento de la natividad de nuestro Señor. Vamos a tener estas vivencias especiales, porque creo que vale la pena que también conozcamos mucho de lo que nosotros tenemos como patrimonio devocional en nuestros barrios, que nuestros tradicionales rezados forman parte de todo este ambiente de riqueza que tiene nuestra Iglesia Católica, específicamente en cada inicio del año litúrgico, o pues iniciando el tiempo tan sagrado del Adviento. Así es Esteban, y que en nuestra Santa Iglesia Católica podemos ver esa celebración que se realiza, no sólo en este dogma de nuestra Inmaculada Concepción, sino que también nuestra Armada Iglesia Católica da esa natividad de nuestra Madre Muestrísima. Nos vamos a dejar un solo instante con esta cohetería, para que ustedes también puedan vivir estos momentos importantes, dedicados a nuestra Madre Muestrísima. Este es el amor que nosotros los católicos, los guatemaltecos, le dedicamos a nuestra Madre María Santísima, y que hoy tenemos esa oportunidad de poder acercarnos a ella, y que con su santa intercesión nos acompaña cada día de nuestra vida, y que también seremos partícipes de los juegos pirotécnicos que se hacen presentes acá en estos barrios aledaños a la parroquia de Corpus Christi, acá en la zona número 6. La pirotecnia que es parte también de esos artículos que sirven para festejar en nuestra Guatemala. Desde ciertas cuadras a distancia también, pues empiezan a detonarse bombas multicolores, anunciando que la Santísima Virgen está cerca. vivamos este momento tan especial en que la pirotecnia también forma parte de este homenaje frente a las andas procesionales. En la radio siempre se menciona, también en nuestros lemas, que a través de nuestros micrófonos se capturan los sonidos del fervor y la devoción. Y en este caso, pues para nuestros rezados, no solo los sones, no solo las marchas jubilares o las melodías populares forman parte de esos sonidos, pues también la pólvora, también el bullicio, que hace el mismo participar de los feligreses alrededor de las andas, y pues también hay sonidos muy propios de respeto, como lo es el ir llevando cantos alabados populares cerca de las andas o delante de las andas, como esa evangelización, esa catequítisis que se hace para poder acompañar a la Santísima Virgen. Pues la pirotecnia continúa acá en este punto de transmisión, anunciando que las andas están detenidas, pero nosotros tenemos estos elementos tan propios, como el pueblo católico recibe el paso de la Santísima Virgen Inmaculada, de la parroquia Corpus Christi, y aún hace falta diferentes sectores de esta zona 6, para que de esta misma forma también rindan un tributo de amor, de agradecimiento ante esta bella imagen de la Santa Madre Inmaculada, que hoy pues también se hace acompañar con esa bendición, porque sobre nuestras cabezas comienza a caer, pues una leve llovizna, esta lluvia que nos anuncia que Dios está presente con nosotros. Y es de una manera especial también darle el agradecimiento a Dios Nuestro Señor, que nos da la oportunidad de poder estar aquí, y el poder acompañar a Nuestra Madre Santísima, ahí donde usted se encuentra, también pueda elevar esa oración, ese agradecimiento, esa petición, y que Nuestra Madre nos acompaña, que ella es esa intercesora ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo, y que hoy lo vivimos especialmente acá, en este cortejo procesional, en este solemne rezado, de la Inmaculada Concepción, de la Parroquia Corpus Christi, aquí en la zona número 6, y que la pirotecnia se hace presente, y que como lo mencionaba Esteban, la lluvia se ha hecho presente, pero esto no ha sido impedimento, es que son factores climatológicos que nos acompañan, y que son propios de la época del mes de diciembre, en que se entremezcla la devoción, el frío, pero que también ha sido el amor a Nuestra Madre Santísima, y que un hogar en esta calle, en que nos ubicamos de transmisión, ha querido rendirle a Nuestra Madre Santísima, ese agradecimiento, no sólo con la pirotecnia, sino que también en los diferentes hogares, en los alrededores de este cortejo procesional, se han organizado los vecinos, en que para recibirle con cantos, con algarabía, con cohetería, y que en este rezado, no ha sido la decepción, y que también le agradecemos, a Nuestra Madre Santísima, que nos da la oportunidad, de poder estar aquí, el poder acompañarle, y sobre todo, el poder llevarles a ustedes, estos momentos especiales, en este solemne rezado. Queremos invitar a cada uno de ustedes, que nos está sintonizando, a través de TV Estrella, y de Radio Estrella, para que se sirvan a acompañarnos, con sus comentarios, a través de esta transmisión, que puedan decirnos, desde qué lugar están siguiendo, estas coberturas que genera TV Estrella, y Radio Estrella, y sobre todo, pues también, hacer su mensaje, de agradecimiento, a Nuestra Madre Inmaculada, porque estaremos presentes, en diferentes lugares, de nuestra Guatemala, llevando toda esta devoción, que se vive ya, en este tiempo de Adviento, pero sobre todo, estamos a cuatro días, escasamente, de poder celebrar, la solemnidad, de la Inmaculada Concepción, de la Santísima Virgen, y que ella, pues sabemos que, a muchas familias, a muchos poblados, pues se le reconoce, como la patrona, y pues también, hoy, pensamos nosotros, que debemos de ser agradecidos, con Nuestra Santísima Madre, por permitirnos, la vida, por permitirnos, estar acá, presentes, y acompañarle, sobre todo, para caminar, junto a ella, en este mensaje, de esperanza, para llegar, junto al pesebre, para esperar, al Divino Niño Jesús, de esta manera, pues nosotros, también queremos, invitar a cada uno, de ustedes, estimados, televidentes, y oyentes, para que formen, parte de nuestras, transmisiones, estaremos, ya, pues nuestro, calendario, oficial, iniciando, fuertemente, el día, 7, de diciembre, con coberturas, desde, la ciudad, de Villanueva, también estaremos, presentes, en el templo, de la recolección, el día, 8, de diciembre, el día, principal, de la Inmaculada Concepción, día solemne, desde el templo, histórico de San Francisco, en Ciudad Vieja, allá, en Zacatepeques, y, pues, así, iremos, siendo parte, de todo, este mensaje, que la Inmaculada Concepción, nos quiere, dejar, para estar, el día, 9, de diciembre, en Santa Iglesia, Catedral Metropolitana, y luego, también, pues, formar parte, ya, de las devociones, dedicadas, a la Santísima Virgen, de Guadalupe, y, pues, participar, un año más, de ese maravilloso regalo, de ese maravilloso milagro, en el Tepeyac, así que, José Vicente, pues, una cobertura muy especial, la que estamos realizando, este segundo domingo de Adviento, también nosotros, acompañando la liturgia, de nuestra iglesia, pero también, participando de estas devociones, que enriquecen mucho más, ese momento de espera, mientras caminamos, como buenos pastores, y peregrinos, hacia el Belén, donde nacerá, nuestro Señor Jesucristo, pero que ese pesebre, sea nuestro corazón. Así es, Esteban, y sobre todo, el acompañamiento, y también el que podamos asistir, a la Santa Eucaristía, y que también podamos participar, del resto de la Corona de Adviento, que es nuestra amada iglesia, que nos llama, y que también, nos muestra, que estamos en una iglesia bendita, en que Jesucristo Dios, nuestro Señor, la ha fundado, y que hoy nos sentimos privilegiados, de pertenecer, a la Santa Iglesia Católica, así que con esta información, estamos llegando al final, de esta transmisión, agradecemos a todo el staff, que ha hecho posible, esta transmisión, agradeciendo al staff de Teleestrella, y al staff de Radioestrella, que ha hecho posible, esta transmisión, y con estos sonidos del fervor, llegamos al final, dejando una excelente, y bendecida noche, y gracias por estar siempre, con nosotros, y pendientes de la cobertura, que tendremos en esta semana, que la iniciaremos, a partir del día 7, y la culminaremos, hasta el día 12, que el Señor, les bendiga. y la chamas, de可愛za, y la chamas. Y la chamas, y la chamas, y la chamas, ¡Gracias!